Muy buenas chicas chicos, soy JME y bienvenidos a Farming 22 Bueno, tengo que deciros que acabo de vender todos los huevos, he llevado toda la lana directamente a la fábrica de hilo Y también os tengo que decir que tuvimos un pequeño problema en el episodio anterior Sabéis que puse para distribuir directamente lo que es el tema del tejido Bueno, pues en este caso, no sé que es lo que ha pasado, pero el tejido nunca ha llegado lo que es a la sastrería De hecho, hace muy poquito he vendido lo que es un palé, he vendido ahora tres palés de tejido Para conseguir un poquito de dinero, ¿por qué necesito comprar una empacadora? Mira, tenemos un palé que nos dan unos 15.000 Pero la producción todavía no va a tener para... Claro, me dice que faltan materiales Bueno, pues es lo que os digo chicos, no sé dónde han ido lo que es toda la producción de la fábrica de hilo Ya que yo no la he ganado en dinero y tampoco ha venido aquí Como pone distribuir, quiero pensar que lo han llevado a algún sitio Para guardarlo Sitios que haya para poder guardar la producción Creo que aquí había una especie de almacén Pero ahí no hay nada Voy a echar un vistazo en ese Tampoco Otro sitio que podría ser Ya os digo, esto yo estoy pensando de que podría ser así Pero en ningún momento Lo tengo confirmado de que la distribución venga a algún sitio de estos Pero al no tenerlo Lo que es en 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 un sitio Donde yo lo pueda ver visualmente Me imagino que la distribución Al no haberla cobrado Ya no haber llegado a la fábrica de la sastrería Supongo que esté en algún tipo de cobertizo Por alguna parte del mapa Sí que me parece que aquí había otro cobertizo muy grande Ese de ahí Y tampoco hay nada Así que chicos, no tengo ni idea No sé dónde habrá ido Ya os digo Ya os digo, la distribución de la fábrica de hilo Ni idea, tíos Ni idea Que por cierto Tenemos aquí un par de palés Y luego pues Quiero que veáis todo lo que he dejado aquí Estoy haciendo un almacén aquí Porque realmente es imposible No sé Tengo más producción de lana Que lo que la fábrica puede procesar En sí Así que Es complicado Bueno, pues ahora sí Ahora lo tenemos directamente Lo que es en almacenado Y Y bueno Pues poquito a poco Van saliendo algún palé Bien chicos Vamos a ver Ya lo tenemos todo dicho Venimos directamente a la casa Y Vamos a dormir Bueno También os quiero comentar Que en el episodio anterior Estuve probando el tema de las pacas El episodio ya terminó Y dije Oye, mira Me voy a una partida privada A probar esto O me voy Y lo hago aquí en público Lo hice aquí en público Para saber cómo funcionaba Estuve haciendo pruebas Como visteis Yo no veo vídeos No veo tutoriales De cómo funcionan las cosas Entonces Voy probando Y Como se dice En la vida real Se suele decir A base de errores Se aprende Y Pues eso Tuve bastantes errores Pero aprendí Cómo funcionaba Muy pero que muy bien Todo Ahora El tema de las pacas gigantes Sigo diciendo Yo no sabía Que cuando se hacía ensilaje Con la R Se podían partir en varias pacas Y lo descubrimos Al final del episodio Al final del episodio Lo conseguimos Entonces ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es Principalmente Ir aprendiendo poco a poco Lo que no sepa trabajar Si que os tengo que decir Que sea Un par de personas O tres Las he baneado del canal Por comentarios En el cual Pues me faltaban el respeto Diciendo Si no sabes jugar el juego Para qué haces Subiéndolo en Youtube No sé qué No sé cuánto Tal y tal Y os vuelvo a decir Yo no soy el más inteligente Del farming No soy El más inteligente Del mundo Y las cosas aprenden Y las cosas son así Se van aprendiendo Poquito a poco Por ejemplo Yo ahora quiero cargar esto No me deja cargarlo Pues tendré que descargar A ver ¿Qué voy a hacer? Un momentito Quiero descargar en el lado izquierdo Descargamos Y cargamos Me lo está cargando Súper raro Bueno Pero parece que lo carga Mira Me falta un palé Vale Parece que no lo puede cargar Mira Vamos a vender esto Antes de empezar a hacer El tema de la coseta Y es lo que os digo chicos He baneado Por falta de respeto Y Vuelvo a decir Yo no soy el más inteligente En el tema del farming Habrá cosas que yo no sé hacer Cosas que quiero probar Que quiero Verificar A ver cómo funcionan Y si lo hago Pues Cuando finalizo lo que es El gameplay Yo quiero probarlo ahí Y decir Oye pues lo voy a probar aquí Con vosotros Y me puse Pues hacer esas pacas gigantes Luego intentamos Cargarlo Uy el remolque Intentamos cargarlo Directamente En el En el Remolque De las pacas de algodón Que yo no entiendo Por qué ese remolque Está limitado a pacas de algodón Porque se podría cargar Palés Se podría cargar Pacas normales Pacas cuadradas Redondas Cualquier cosa Se podría cargar realmente Porque con las cadenas Ya os digo Es una maravilla Porque con las cadenas Pueden moverlos Para leer directamente Hasta el fondo Sin ningún tipo de problema Es Un remolque Muy bueno Pero está limitado Para no poderse utilizar No frena tío Cuando llevo peso No frena Y es lo que os digo Hubo personas Que se rayaron Diciendo Joder Es que no sé Qué haces Utilizando esto Tal o tal Y yo os lo dije Si no utilizas Una cosa O no sabes Cómo funciona Porque no lo has jugado En Farming 19 No puedes saber Cómo funciona Yo no veo Tutoriales Perdón Entonces Al no ver tutoriales Porque yo prefiero Aprender por mi cuenta A base de error Y decir Oye sí Esto me ha costado Aprenderlo Cómo funciona Tal Pero oye Lo he pillado Sé cómo funciona Pues simplemente Deciros eso Las personas Que se piensen Que por subir Vídeos a Youtube O por tener Vamos a decir Un canal de Youtube Y subir un contenido Ahora mismo Básicamente Es exclusivo De Farming Que es lo único Que estoy subiendo Básicamente Oye por cierto ¿Por qué me he venido A la gasolinera? Bueno Vamos a echar combustible No quería venir A la gasolinera Quería ir a Primero arranca el motor No, pero yo no quiero Arrancar el motor Vale Voy a hacer una cosita Voy a soltar el remolque ¿Por qué no me deja echar combustible ahora? A ver aquí Tampoco Espérate Vale Ahí sí Bueno pues nada Mientras llenamos el depósito Y es lo que os digo Siempre te vas a topar Sobre todo En Farming Que tiene 300 máquinas Siempre te vas a topar Con alguna máquina Que sea complicada O no sepas Utilizarla Al 100% Bueno Vamos a recoger Directamente la miel Y la vamos a vender A ver si con un poquito de suerte Con esta producción Ganamos 10 Sí Yo creo que unos 10.000 Sí que podríamos ganar Bien Echemos un listacillo Lado derecho Otra cosita Me estáis preguntando muchísimo Tenéis que ser jugadores de consolas Por lo que me lo preguntáis Que cómo hago para cargar directamente este remolque De esa manera Chicos Si estáis en consola Creo que este remolque no le podéis tener Si estáis en PC Pues El mod se llama Mirad Justamente lo que sale ahí Paréis Le dais a la pausa Pilláis ese nombre Lo busquéis en internet Y conseguís el 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 remolque Bueno pues ahí está Se ha vendido todo 19 Uh 20.000 Oye pues mira Si vendemos El palé de ropa que tenemos Si vendemos el palé de ropa Tenemos directamente para conseguir el El Ah ¿Cómo se llama tío? La empacadora Que se me va de la cabeza Madre mía chaval Ya están tirando otra vez Producción de lana Si es que No paran las ovejas Este tractor Yo creo que no va a pasar por aquí Antes he pasado con el pequeño Con el M6 Te haría el retrovisor ¿O no? Yo creo que sí Te golpearía Vale Voy a retirar esto En un momentito Mira Ese otro palé No me deja cogerlo Es lo que os digo Hay algunas veces que Ahora Mira Perfecto Me llevo estos Soltamos aquí Y nos vamos a ir A por el palé de ropa Bien Como solo tenemos uno Y actualmente Lo están pagando A Mira Ha bajado de precio Son 13.000 Pero bueno Son 13.000 Que vienen muy Pero que muy bien Vamos a Vamos a venderlo Que de hecho Espérate Voy a hacer una cosa Voy a hacer un viaje rápido A la fábrica de hilo Por si tuviéramos tejido Tenemos uno de tejido Que son unos 5.6.000 Si consigo esto Tendríamos la máquina Pero deberíamos de venir Hasta aquí Bueno pues nada Vamos a hacer un viaje Rapidito Vamos Como tenemos que ir A ver Tampoco nos pilla tan lejos Porque la El El tema del centro comercial Está pues A un kilómetro Kilómetro y pico De la fábrica de hilo Yo creo que lo podemos hacer Sin ningún problema Y es lo que os digo chicos No sé que es lo que ha pasado Directamente con todo el tejido Que puse en distribuir Sigo diciendo No tengo ni idea Donde está Si alguien lo sabe Y me deja ¿Veis lo que os digo? Si alguien lo sabe Que no Yo no lo sé Si alguien lo sabe Y me lo puede dejar En un comentario Se lo agradezco muchísimo Que por cierto Os tengo que decir Que todavía me faltan Unos 20 coleccionables Por localizar O una cosa así Algún día Algún día me bajaré una guía Y iré a por ellos De momento no Si a ver De momento Si me encuentro uno por ahí Porque estoy dando vueltas Y lo encuentro Pues si Directamente lo recojo Pero Si Si no encuentro lo que es Si no los encuentro Por mi cuenta No voy a tirar de una guía De momento Para no estropear Lo que es la serie Ya conseguimos 100 100 o 200 mil Creo que fueron 200 mil Pero claro 100 mil yo no lo sabía Yo directamente Cogí el coleccionable Y me dieron 100 mil La primera vez Y luego pues os enseñé Que cogiendo Pues diferentes tipos de coleccionables Te van dando 100 mil cada vez Que es una locura A ver Como Una ayuda económica Viene bien Pero No sé Si los de farming No hubiesen quitado este tipo A ver Que farming 19 Ya tenía coleccionables Que yo recuerdo Que había por ahí Cosas para ir localizando O algo así Lo que había era mucho Como misterios Bien Venimos a recoger Y si puedo empujar Estos palés Si les puedo dar Un empujón Estarían muy Pero que muy bien Ahí van No Me parece a mí que no Ahí van Mira Ese está Y ahora me faltaría este Espera Lo voy a cargar Lo voy a cargar Para que Para que no dé el problema Y bueno chicos ¿Por qué estoy utilizando A día de hoy Los remolques De autocarga? Los estoy utilizando Porque son Súper útiles No puedo tirarme Lo que es Grabando una serie Sobre todo Con la cantidad de palés Que ya estoy moviendo Y las fábricas Que estoy moviendo No me puedo tirar Pues Vamos a decir Una hora Cargando lo que es Un remolque Porque Si Vamos a ver Es más realista Es más simulación Pero Para una serie No Ya os lo digo yo Para una serie Sería muy aburrido Y Vosotros imaginaros Una hora Solamente para cargar Un remolque Cargar un remolque Y venderlo Entonces Sigo diciendo La vida real Se hace así Pero Si tenemos la posibilidad De ir un poquito más rápidos Vamos a utilizarlo Siempre lo digo Por el bien de la serie Para que no sea demasiado larga Bien Vámonos Y sigo diciendo Sigo pensando Que yo cuando pongo A distribuir Directamente la fábrica De hilo Distribuir Yo entiendo Yo personalmente Entiendo Que a lo mejor Lo entiendo mal ¿Vale? Que puede ser Cada persona entiende De una manera Pero yo entiendo Que la distribución Sería distribuirlo Directamente a la fábrica De la sastrería Entonces Claro Si tú lo pones en distribución Se supone que Como que Pierdes un poquito De producción Pero Te lo mandan Directamente Lo que es a la sastrería Y la sastrería Sigue produciendo Y hace la ropa En este caso Vamos por aquí Bien Paramos un segundito Bien Ahí lo tenemos Ciento 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 dos mil Mirad Dos palés Atentos Dos palés Decisiete mil Dos palés Uno de tejido Y uno de ropa Fliparlo Bueno chicos Pues ya tenemos Directamente para comprar La empacadora Y Sé que muchos de vosotros Pensáis De que debería de comprar Tierras Pero Ya os digo Prefiero la empacadora Porque con la empacadora Puedo Dar de comer Muy rápido A las ovejas Y en este momento Pues Creo que me debería de ir Sí Directamente Vamos a la tienda Y vamos a comprarla Bien Y si nos liamos Que de hecho Esperad Voy a hacer una cosita Voy a poner directamente Lo que es A un trabajador A cosechar Y nosotros Nos vamos a ir Con la empacadora Directamente A Hacer las pacas Así va a ser Un poquito más rápido Que las pacas de trigo Sigo diciendo Las estoy guanando Las podría vender Y ganaría Pues con las pacas Que tengo unas Veinte mil Treinta mil No lo sé Por ahí Bien Este remolque Le dejo aquí A ver Mira por ejemplo Ha salido una Una máquina De cortar árboles Una Scorpio Bueno no es una Scorpio Es la H21D Que por cierto La Scorpio Se puede instalar En tema de mod Que ya está disponible Y esta máquina Pues está Un 56% Que no está Nada mal Empacadoras Bueno chicos Yo voy a seleccionar Esta Porque me viene Súper bien Porque Bueno ya Ya lo sabéis Directamente Hace todo Puedes hacer ensilaje Puedes hacer todo Por eso os digo Que estas máquinas Es mucho más rentable Que comprar Por ejemplo Que comprar Una de estas dos Porque La manera de trabajar Va a ser mucho más Eficiente Y rápido Incluso más eficiente Que las pacas cuadradas A ver No sé si habrá alguna Que haga pacas cuadradas Directamente ya en ensilaje Yo creo que no Creo que no había ninguna Me puedo equivocar Pero creo que no hay ninguna Bien Vamos a ver Lámina del color Pues Blancas Si vamos a hacerla No 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 He dicho blanca 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 Configuración de las ruedas A ver Que tipo de ruedas Sería Michelin Vale Hay tres marcas Me da un poquito igual Voy a poner esto Y automáticamente Comprar Ahí está A ver Hacemos un salto Un salto A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que para que lo haga recto Podría ser Por aquí Ponemos un empleado A ver Un momentito Menos mal Que me he dado cuenta Ahora sí Ya os digo Si no te das cuenta Pues Pierdes Toda Toda esta producción Bien Ahora sí Ahora tenemos una empacadora Además Que me gusta la empacadora Que tenemos Y de hecho Vamos a poner Que las Pacas Sean de 180 Que sean de 180 Tengo que probar algún día A ver como son las pacas De 240 Todavía no lo he probado Ni siquiera fuera de Fuera de cámara Ni siquiera en En otra partida No he probado como son Sí que he probado La máquina esa chiquitita De hacer pacas Bueno Que son súper pequeñas Se cogen con la mano Son funcionales Son rápidas De 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 hacer Pero el único problema que hay Que si vas a Dar de comer Un grupo grande De ovejas O algo así Pues Es complicado También os voy a decir una cosa No sé dónde habrán puesto Todos los coleccionables Pero Son difíciles de conseguir Bien Bajamos Arrancamos Y ahí lo tenemos De hecho Voy a tirar un poquito Para atrás Que he entrado Muy mal A ver si con un poquito De suerte Pues no sé Sacamos Diez Veinte Yo creo que con veinte Pacas sobra A ver No creo que salgan tantas Porque son de De Son de las grandes Otra cosita Otra cosita En un futuro Seguramente las matrículas Las cambiaré Pondré otro tipo De matrícula Vale un momentito Tenemos puesto Entrega automática Y debería de traer Bueno debería de preparar Directamente lo que es El remolque Para descargar El tema de Del trigo Que otra cosita El trigo Que nosotros Vamos a cosechar Lo vamos a vender No lo vamos a utilizar Directamente para Los pollos ¿Por qué motivo? Porque Bueno ya sabéis Lo que os dije De la máquina Que puse justamente Allí al lado De los pollos Quiero pensar Quiero pensar Que me sale más económico Comprarlo Que llevarlo Bueno que ya os digo Lo vamos a saber Justamente en el día de hoy Vale Tienen a todo el ballen Ya Vamos a esperar un poquito No os preocupéis Por esos fallos Luego los Los repasos Luego repasamos Y posiblemente También cortemos Un poquito de hierba Y también os digo Para hacer ensilaje Pues Automáticamente O lo hago Con esta máquina O lo hago Directamente en el silo Yo creo que es lo más Productivo Y la mejor manera Vale Vamos a parar aquí Un segundito Debería Ah pues ha habido Una cosa que no he mirado O si Si lo he mirado He mirado los vehículos De segunda mano Si Que hemos visto Que había una Una máquina Para cortar Los árboles Lo que me acabo De dar cuenta Que la máquina De las pacas La de recoger Las pacas La tengo En el otro sitio Vale Vamos a parar aquí Un segundito Que por cierto Tengo que deciros Que llevo como Dos o tres años Sin dar de comer A la Si si Dos o tres años Sin dar de comer A las ovejas Soltamos ahí Un remolque Y Ya os digo Y Y a día de hoy Sigue todavía Vale Ahí lo tenemos La última Salimos de aquí Vale Yo creo que por ahí Estoy un poquito fuera A lo mejor Vale Yo creo que por aquí Sin ningún tipo de problema Sé que se queda bugueado Con el tejado Pero Es la única manera Que hay para descargar A ver Voy a girar un poquito así Vale Yo creo que ahí Debería de soltar Tira 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 Para adelante Tira Para adelante Vale Voy a golpear Los huevos Seguro Sin ningún problema Vale Estamos fuera No os preocupéis Que los huevos son duros Son huevos De cáscara Muy Muy duras Bueno, pues ahora que tenemos esto así Vamos a ponerlo aquí Y justamente cuando finalice Pillamos el vehículo, crear trabajo Y venir Yo creo que por aquí, ¿no? A ver, ¿se mueve? Sí Pero va a dar la vuelta Bueno chicos, yo creo que si le Recojo directamente ya La producción, que de hecho Llevamos ya 10.000 Si recogemos la producción Ya me puedo liar yo a hacer para acá A ver si lo puedo hacer aquí al final Esperamos ahí un segundito Ahí está Bueno, también os comento chicos Ya no tengo que hacer gastos Tenemos la empacadora, tenemos todo Me faltarían un par de máquinas Dos máquinas Nos faltarían un par de máquinas Nada más A ver, vamos a poner en marcha esta Echamos un par de máquinas Así Ramos Ponemos el empleado Bueno pues sí Bueno pues sí, en un principio ya lo tenemos 30 minutillos Yo creo que justamente No, no creo ni que lleguemos a una hora En el día de hoy Dejamos esto Y continuamos Sigo diciendo No os preocupéis directamente Por lo que no recoja Que luego repasamos A ver si con un poquito de suerte Pues mira Sacamos bastantes pacas Y cuando tengamos Sigo diciendo Los caballos no me llaman mucho la atención Porque tengo que estar entrenándolos Y luego A ver Farming 19 tuvimos un problema Ángel tenía su caballo Yo tenía el mío Edelford tenía otro Y teníamos así Diferentes tipos de caballos Y al final pues Cuando estaban entrenados Yo creo que ni siquiera los vendimos No los vendimos Porque nos daban 50.000 Y dijimos Mira, no los quedamos Por ese motivo no No suelo trabajar el tema de los caballos No lo veo A ver Es rentable Porque solamente les dais avena Les dais el tema del agua La paja Y a correr No necesitan Por lo menos en Farming 19 No necesitaban nada más ¿Qué sigo diciendo? Farming 22 Es diferente Puedes encontrar cosas Que no había En Farming 19 Bien Echamos un poquito para atrás Me va a tocar repasar muchísimo Y os sigo diciendo El tema del ensilaje Yo no lo veo útil Yo el tema de hacer las pacas esas enormes Y todo eso Es que A ver A lo mejor es útil Si lo haces en biomasa O en biogas Llegas allí Y automáticamente dices Mira, voy a soltar aquí Pues 50 pacas Y las haces allí Entonces a lo mejor Pues sí Luego con un Con un tractor Con el tema de De los pinchos Para recoger el tema de De las pacas Pues Sí A lo mejor es útil Pero haciéndolo allí Bien Bien, a ver si podemos finalizar rapidito Damos la vuelta Antes de que ese coche Empiece a andar Se viene muy Muy rápido Ya os digo Le había mirado Estaba en 92% Y Un segundo Segundo y poco más tarde Ya parando También os sigo diciendo No hace falta que se recoja Todo al milímetro Bien, ahí lo tenemos Bueno, pues a ver si le llega Sí Sí, sí le tiene que llegar Para recoger lo último Maciamos Y le pongo Directamente por allí Vale, voy a parar aquí A ver, finalizar el empleado Hasta el final Y nos vamos Pues yo creo que sí Creo que para ya Para el futuro Vamos a empezar a comprar Terrenos Y ampliar un poquito La zona de trabajo Pero tampoco penséis Que voy a ampliar mucho Porque el campo Solamente va a ser Este de aquí Ese que Bueno, y los dos Que tienen hierba No voy a hacer El campo enorme Voy a hacerlo Grande Pero No gigante Vale Estoy muy Ahí Eso es Bueno, pues la producción No está mal Creo que son 30.000 De momento De momento Sí que me he dejado Un montón de fallos Tío A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 pacas 9 de 7.500 Sí, de 7.500 Tenemos casi 75.000 De 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 Packard De De tribu Bueno chicos Voy a hacer esto Personalmente Vamos por aquí Un poquito También os digo No sé si la producción De El tema de las abejas Hace que la producción Sea más Me refiero Mucho más grande Puede ser A lo mejor Un 1%, 2%, 3% Pero pusimos aquí Bastante Y ahora yo creo que A ver Creo que con esa cantidad De abejas que hay ahí Sí debería de De producir Bueno que de hecho El tema de la miel Está produciendo Bastante Bastante miel Creo que cuando hemos ido A vender hoy Han sido Si no me equivoco Cuánto ha sido Ha sido unos de 5.000 Y eso no está Nada malo Bien Damos la vuelta Rápidamente Y hacemos La bajada A ver si con un poquito Eso es que finalizamos Del tiro Y es lo que os digo Chicos Hoy solamente Vamos a hacer esto No creo que Meta directamente Ni arados Bueno No sé lo que me pedirá El terreno Debería de pedir Cal Llevo sin echar Cal 1, 2 Creo que está En la tercera Tendría de salir Lo de la cal Una que no me da Para todo Vamos a ir Vamos a ir Paramos un poquito Por aquí Y bueno chicos Lo último Vale Le mandamos Bien A ver si podemos Descargar del tirón Ahí Bueno chicos Pues nada más que finalice Llevamos a guardar Creo que voy a vender Directamente el trigo Creo que A ver ¿Dónde lo pagan mejor? Trigo 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 Lo pagan bien Ah Está a 500 Tío Nada más Solamente a 500 Está muy Muy barato Tío Diciembre Bueno pues a lo mejor Lo dejamos para diciembre Si Yo creo que lo vamos a dejar Para diciembre Lo guardaremos en el silo Si Lo vamos a guardar en el silo Y lo vamos a sacar Para diciembre Es una tontería Venderlo ahora Bueno pues nada Vamos a guardar directamente la máquina Bien Lo dejamos aquí Y vamos a ver ¿Cuánto me va a pedir directamente del... A ver ¿Qué es lo que me pide? Nada No me pide nada ¿Me pide abono? Pues si no me lo pide en este Me lo va a pedir en el siguiente Por obligación Ya os lo digo A ver Que me lo he pasado Ahí Te lo tiene que pedir Porque es obligatorio Ya os lo digo A ver 97% Bueno pues ya estaría Solamente nos faltaría Lo de allí del fondo Así que se me está haciendo hoy el día Un poquito Extraño Porque el tema del trigo No lo voy a vender No voy a ganar dinero Hemos ganado... A ver si hemos ganado dinero Con el tema del tejido Hemos ganado dinero Con el tema de la ropa También con la miel He vendido huevos Pero me parece que los huevos Los he vendido Antes de empezar Directamente a grabar A ver si puedo recoger Esto de aquí Perfecto Bueno pues nada Vamos a intentar recoger el... No el 100% Porque es imposible A ver No es que sea imposible Nos llevaría mucho tiempo Pero vamos a intentar recoger El... No sé Lo que veamos así Un poquito más Donde hay más producción Vamos a decir A ver si puedo salir por aquí A ver Vamos allí Rapidito Y por aquí Yo creo que con un poquito de suerte Podemos sacar a lo mejor No sé Una paca A lo mejor puede ser Bien Le damos por aquí Bueno chicos Pues ahora sí Ahora necesitamos Pues ahorrar 200 300.000 400.000 Pero bueno Con todas las fábricas Y sobre todo La producción de lana Que estamos teniendo Lo veo posible Y muy rápido No creo que tardemos mucho Bien Ahí había un cacho Pero está el remolque Bueno y también os comento El tema de los árboles No lo voy a hacer de momento Porque los árboles Precisa No solamente De tener el terreno Sino de tener una maquinaria Que es muy muy cara La máquina de A ver Podemos ir a cortar árboles Directamente con la motosierra Sin ningún tipo de problema Pero Eso Ya Yo ya os digo En Farming 19 Nos metimos una paliza A cortar árboles A motosierra Increíble Yo creo que eso Lo voy a evitar Lo voy a evitar La motosierra Un momentito Bueno Creo que voy a recoger Ya lo último Que me queda por aquí Y nos vamos a ir A A recoger las pacas Y las pacas Me las tenía que llevar De aquí Me las tenía que llevar A otro sitio Debería de hacer Algún tipo de almacén Es que no sé Si me llegaría el dinero 20.000 30.000 Para conseguir Un almacén normal No me refiero A ningún tipo de almacén Super grande Ni nada así Un almacén Muy muy normal De esos que valen 25.000 30.000 Una cosa así Si que tengo aquí Un almacén Allá al fondo Pero No me llama la atención Vale No me va a tirar Otra paca Vale chicos Paramos aquí Tomo la decisión De parar aquí Podría recoger Todo esto Pero No me va a tirar Otra paca Y No me voy a poner A cortar hierra Así que lo voy a dejar así Quitamos rotativos Y paramos aquí mismo Vale Podríamos plantar Colza Para la fábrica de aceite Álamo Pero no tenemos herramienta Para el álamo Sé que el álamo Hay una máquina Que hace pacas Eso es una cosa Que en Fermín 19 No hacíamos Sé que hay una máquina Ah Vale 100.000 También Vale 100.000 Sé que tenemos A esta máquina Pero Uff Son de 125 125 Redondas ¿A cuánto Pagan el álamo? ¿A todo esto? A ver un momentito Si lo vemos por aquí En un silaje Virutas No lo veo aquí Pero seguramente Serán las virutas Seguramente Serán virutas Seguro Tejido Miel Tomates Si Yo diría Que son las virutas No lo sé Tendremos que trabajarlo En un futuro Y veremos Pero seguro Que son virutas Vale Entonces Podemos plantar Colza Yo creo que tenemos De sobra Aunque Para que se quede Abonado Al 100% Claro Es que me haría Falta Fertilizante Líquido Me haría Falta Fertilizante Líquido Bueno Pues en un principio Vamos a dejarlo así A ver Vamos a hacer una cosita Lo primero Vamos a cambiar Lo que queremos Cultivar En el pasado Sería ahí Colza Y bueno También os voy a explicar Un poquito Cómo tengo pensado Hacer esto Bien Os lo voy a explicar Rápidamente Sé que muchas veces He planeado Hacer diferentes tipos De cosas Aquí en estos campos Pero ya lo tengo Todo verificado Y cómo lo voy a hacer En un futuro Primero El 76 80 Y 82 Van a ser el campo De cultivo Solamente va a haber cultivo En este campo Luego el 75 Lo tengo que ampliar Como el 73 Tendremos que cortar aquí Este campo Lo cortaremos así Por la mitad Y cuando tengamos el campo Cortado por la mitad Será Olivos Olivos Y luego pues Esta parte de aquí La podemos utilizar Pues para Plantar al amo Caña de azúcar Bueno la caña de azúcar Ya os digo Si plantamos esto De caña de azúcar Nos da una producción Súper exageradísima Así que No creo que planten Caña de azúcar Porque sería un campo Muy muy grande Para ese producto Pero si podríamos plantar Diferentes tipos de cosas Vamos a decir Un campo más chiquitito Más Recogido Para Otro tipo de cultivos Vale Esto Son 32 32 a 500 Son 15.000 O así Me pagaré en 15.000 No Yo creo que por 15.000 No merece la pena venderlo Voy a guardarlo Y lo vendemos en un futuro A ver si en un futuro También podemos tener Silos Propios Y personales Y no tener que utilizar El de Bueno El del tren Que en este caso Es La solución más Eficiente Que puedo tener Solamente tendría Esta solución Y también Tener Donde los pollos Tener un segundo silo Para poder Recargarlo Bien Bien Esto por aquí Espérate Que no gira Ahí Bueno chicos Cuando finalizamos Directamente lo que es El episodio Voy a ir a ver Si encuentro Una figura Bueno Un juguete Una figurita Vamos a ir a ver Si lo encuentro Pero nada Unos 10 minutillos 15 minutos No más Esto lo paramos Por aquí Luego Para abonar el campo Pues Para dejarlo al 100% Meteré Fertilizante Líquido Porque es que si no No tengo otra No tengo opción Hacerlo Bien Abrimos aquí A ver Tengo que centrarme Un poquito Bueno pues nada Vamos al lío Recogemos las pacas Y nos vamos A ver Tampoco creo que tardemos mucho Vamos a recoger En Un minuto Un minuto y algo A ver Son 9 12 en total Bueno No son muchas Pero Está bien Una producción Bastante buena Vale Pues esto lo tenemos Si no se ha ido Si no se ha ido Ninguna paca rodando Y parece que no Lo tenemos Bueno pues nada Vamos a aparcar Directamente allí Donde están las otras pacas Y Yo creo que por el día de hoy Nos vamos a ir 10 minutillos A buscar A ver si encontramos Algún tipo de De coleccionable Pero Te os digo No creo Eso ahí Y este Voy a bajar el peine ¿Veis que está caído? Que está caído De un lado Está muy bien Es que le hacen Lo hacen muy Pero que muy bien Vale Lo bajamos así Y ahí se queda Y bueno Pues esto ya lo tenemos Necesita el rodillo Necesita el escardador Y una bonificación De producción De más 73 Más 73 Claro Cuando le metamos El abono El fertilizante líquido Se lo metamos Pues va a subir La producción Un poquito A ver ¿Dónde podríamos ir? Yo creo que una zona Que no he revisado Bien del todo Sería Esta Tal vez Esta de aquí Ya os digo Es que he estado En todos los sitios He estado Por todos los sitios Mira aquí hay un camino Hay un camino Que no va a ningún sitio Hay un camino Que no va a ningún sitio Puede ser que ese camino Puede ser que ese camino Lleve a algún sitio Lo que es de Donde hay algún tipo De coleccionable Vale Este se rompe Hacia allí A ver Que también entiendo yo Que esto de los coleccionables Lo han puesto Para que las personas Pues digan Oye Me voy a mover Hacia allí Hacia allí A ver si encuentro No sé Para ver el mapa Si que es verdad Que yo creo Que por aquí Encontré Un coleccionable Debajo de esto Si quiero recordar Que encontré Uno ahí A ver Hemos dicho Que había un camino Que no iba A ningún sitio ¿Tiene que ser Aquel de allí? No Tiene que ser este Mira Por ejemplo Aquí tenemos Algodón Pero luego Tenemos ese problema Que luego Este tipo de cultivos Pues No nos da la opción Para recogerlo A ver Algún sitio Tiene que ir Bueno pues Esto es lo que yo os digo Esta es la manera De localizar Lo que son los coleccionables De manera Sin ver una guía Nada más que Moverte por el mapa Ir de un sitio a otro Y Y nada Lo típico Dar mucha Mucha vuelta Vale Esto llega Hasta aquí Y no nos han puesto Nada Me he venido hasta aquí Y aquí no hay nada A ver si tenemos Algo por aquí No Porque aquí yo creo Que está la fábrica esa Donde encontramos No El El puente Donde encontramos Uno El otro día Vale Por aquí no se ve nada Voy a ir hasta el final Mira no No Sí Espérate ¿Me permite eso? No Me parece que no me permite Ir para allí No Este es el tope Es el límite del mapa Pues esto es lo que os digo Cuando finalizo directamente el episodio Me suelo ir a dar una vuelta No sé O probar algún tipo de vehículo O algo Para ver como funcionan Y de esta manera pues De vez en cuando Localizo algunas cosillas Vale En la parte de arriba No hay nada ¿Dónde puede ser? ¿Tema del lago o no? Puede que encuentre algo Por cierto Allí arriba Había uno Ese ya Ya le localicé Hay que mirar en todos los sitios Que en cualquier hueco Lo pone A ver Echemos un vistacillo por aquí No hay nada Tampoco hay Ni por aquí Vale Ahí tenemos al final del mapa Bueno pues es lo que os digo chicos Es complicado localizar Todos los juguetes Si no tienes una guía O no tienes un Una referencia Para localizarlos Esto ya lo tenía muy revisado Creo recordar Vale Ahí no hay nada Y aquí tampoco Mira 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 De reojo Lo he visto Vale Me falta uno más Para conseguir 100.000 Acabo de ganar 1.000 Bueno Con eso ya soy feliz He localizado Uno más Sigo diciendo Es difícil Es difícil Porque No sé El mapa es grande Es Bastante grande Y es complicado Luego aparte de todo esto Hay que tener vista Tiene No sé Como deciros Hay que tener suerte De localizarlo Bueno En este cartel No hay nada Mirar Mirar Por ejemplo Esta esplanada Se la guía un montón Tío En esta zona No sé por qué Se la guía aquí El juego En esta zona Nosotros Mirar todo el espacio Que tendríamos Para poder Colo Uff Se la guía muchísimo Pero muchísimo Mira Aquí no Simplemente es ahí Tendríamos una zona Muy buena Para poder trabajar Y Y conseguir Diferentes tipos de cosas A ver Cerca de los postes No creo que haya ninguno A ver Es lo que os digo Depende de los creadores De farming Donde los han puesto Los Los coleccionables Si que podríamos ir No Allí no ¿Cuánto me faltan A todo esto? Creo recordar Que eso era 15 Me faltan 15 Bueno pues No son muchos Claro El problema Que hay Es que cada vez Que voy localizando Pues se pone Un poquito Más difícil Ahí no hay nada Aquí tampoco Ahí arriba Tampoco Ni allí Hay una escalera Tío Bueno te ponen Este tipo De escaleras Mira ¿Veis? Cuando te ponen Este tipo De escaleras Mira He conseguido Los 10 Tenemos 100.000 ¿Qué os parece? 100.000 Sigo diciendo Ya tengo todo Básicamente me faltarían Comprar 4 campos Y Pero maquinaria Ya tenemos toda Vale Aquí hemos conseguido Otro más Me faltan 14 14 Tío Aquí no hay nada Por aquí parece Que tampoco Bien Voy a revisar Esto Bueno pues Yo estoy ya Muy Muy contento Hemos conseguido Dos objetivos A ver En un principio Yo con un Con un coleccionable Me conformaba De localizar uno Y hemos localizado dos Así que Genial A ver en ese cartel Por si hubiera algo No Bueno chicos 14 Tengo que localizar Yo creo que Yo creo que los puedo Conseguir Incluso A ver si la guía Va a ser difícil Sobre todo Los 5 últimos Pero mirando un poquito Lo que es con detalle Sí que se pueden llegar No hay nada Tampoco por aquí Ni ahí A ver Voy a dar una vuelta aquí Tampoco No se puede ir No se puede ir Y esto nos lleva Directamente al estadio De béisbol Vale Allí parece que no hay nada Y aquí tampoco ¿Dónde podrían haber puesto Alguno más? A ver Esa zona no me suena mucho Yo creo que por aquí no he estado Sigo diciendo chicos Estaré hasta Una hora y cuarto No, sí Yo creo que sí he estado Que esto es un almacén O no Yo creo que no No me suena esto Ahí no hay nada Y por aquí Parece que tampoco Sé que muchos de vosotros Me habéis pasado alguna guía Diciendo Oye En tal sitio tenéis una guía Para conseguir los Los coleccionables Pero es que a mí me gusta buscarlos No sé Me entertiene Mirad Estoy viendo Estoy viendo uno allá arriba Míralo, míralo, míralo Míralo, ahí arriba Le he visto de reojo Vosotros fijaros Lo pequeño que es Mira, ahí está A ver si lo puedo pillar desde aquí Mira, me faltan dos Qué bueno, tío ¿Dónde lo habían puesto? Me faltan trece en total En este lado no hay ninguno Es que lo pueden poner en cualquier sitio Quiero recordar que por este camino Sí, por este camino Una vez encontramos Dos o tres Juntos A ver Estamos en Mira, me faltan trece Estamos Estamos aquí Y aquí encontré yo Dos o tres Hay un camino Ese camino creo que lo he recorrido Me gustaría ir aquí Me gustaría ir justamente aquí Y seguro Segurísimo Pero muy, muy seguro Que en alguna zona De 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 esta zona Donde se compran y se venden los animales Tiene que haber Algo Tiene que haber Alguno más Sí que recuerdo haber ganado Bueno, haber conseguido Dos o tres Pero seguro que hay Bastante más Vale Ahí parece que no Vale En el tejado Estoy echando un vistazo Allá al fondo No, parece que no veo nada Bueno chicos Voy a ir a revisar Una última zona No hay ni nada Tampoco Sigo diciendo A lo mejor vosotros habéis visto alguno Que yo no he visto Pero Ya os digo Es que esto funciona así A lo mejor vosotros habéis visto alguno En algún sitio Un sitio así Escondido Y yo no lo he visto No me he dado cuenta Bien Tenemos un par de contenedores Tenemos esto por aquí No Yo creo que aquí no hay nada No ¿Dónde puede haber alguno más? Ya os digo En laberinto Seguro que hay algo más En el laberinto En el laberinto Encontré uno Seguro que en el laberinto Hay más Por cierto Esa tierra El laberinto Se puede comprar Se puede comprar Tío A lo mejor el objetivo Sería meter ahí La cosechadora Quitar el laberinto Y Y de esa manera Se podría ver Bien Vamos a la fábrica de hilo Aquí no hay nada En el techo Parece que tampoco No ¿Y esto? Una esplanada aquí En mitad de la nada Mira El laberinto Lo tenemos aquí Yo sé que vosotros Me lo habéis comentado Que aquí había Algún coleccionable Yo recuerdo Haber cogido uno Mira Ahora que está seco El maíz Se podrían ver Ahora que el maíz Está estropeado Se podría ver Si hay algo Que también os digo Como esto Se puede comprar Vienes aquí Con la cosechadora La metes Y Fin de la historia Bueno Bueno Por el momento No veo nada No Parece que no Uy Me ha asustado Digo yo Es un perro Es un cervatillo Bueno Pues yo creo que por aquí Nada Ya hemos llegado Directamente a la hora Sí que recuerdo Me parece que allí arriba Había uno Pero ya lo recogí En su día Y dentro de esta nave También había uno También había uno Que recuerdo que era Según entrábamos O en esta bañera O No sé O por aquí Era Se veía Se veía Ya os digo yo Que se veía Bueno Pues este cobertizo Lo tenemos revisado Donde puede haber Más coleccionables Tío Podríamos ir a esta zona Yo creo que en esta zona Y en esta zona Yo no he estado Básicamente nunca Vamos a pillar este camino Miramos aquí Miramos aquí Y miramos aquí Y si no aparece nada Pues nada Mala suerte Vale El camino le tenemos Parece que era Hacia La derecha Por cierto chicos Esto no lo hago Directamente para alargar Directamente el vídeo Sino simplemente De que Voy a estar un rato más Y Y no sé Localizar el tema De los coleccionables Pues Puede estar bien Eso no es Vale Esto sí que me Sí que lo recuerdo Que me da la impresión De que yo he estado Por aquí A ver si puedo subir Me quedo buqueado Chaval Bueno pues aquí no veo nada Vamos al siguiente punto También os digo Esto lo estoy haciendo Porque tengo el empleado Cultivando Y va a tardar Y va a tardar Va a tardar Bastante A ver Hemos dicho aquí Sí que me suena De haber estado Por aquí Me suena un poco A ver En un principio No veo nada Y por aquí tampoco Vale Y el otro punto Que os he dicho Era Aquí arriba Bueno pues nada Ahora cuando revisemos Esa zona Voy a hacer una cosita Me voy a bajar Directamente Donde tenemos el terreno Vamos a ver Que está haciendo Nuestro empleado Y Pero vamos Que debería de estar Casi casi A puntito de finalizar Sí Esto sí me suena Esto sí me suena Porque el otro día Me quise tirar Directamente por aquí Por el pozo Por si vea algo Ahí debajo Allí arriba Allí encontramos Un coleccionable Tenemos la canasta El balón Está allí arriba Que no sé Si esto será Para hacer un logro De No sé Sería súper extraño Nosotros pillamos Aquí el balón Lanzarlo Desde aquí A la canasta Y encestar Sería complicado De hecho El balón Ha desaparecido No he podido Saltar Bueno Yo creo que aquí No hay Absolutamente Nada Espera Me ha parecido Que era eso Nada por aquí Alrededor del silo Del agua tampoco Ni por aquí También os digo Hay algunos coleccionables Que solamente salen En los meses De invierno Sobre todo Cuando cae la nieve Salen los muñecos Estos de nieve Y algunas veces Pues aparecen Los coleccionables Vale Este se ha quedado aquí Parado Genial Genial Bueno chicos Voy a hacer aquí Una cosita yo Y Ya os digo No voy a ampliar Directamente a dos horas El vídeo Seguramente esto Lo haré fuera de cámara Y en el próximo episodio Pues ya veremos A ver que podemos ir haciendo A ver En un principio Bajamos aquí Bueno Esta máquina Va súper rápida Va muy Pero que muy bien A ver si puedo hacerlo así Y automáticamente Pues hacemos El tema De todo el borde Bien Esto por aquí También os digo Se nota muchísimo Que es una hora y veinte De grabación Y tengo la garganta Pero súper mal La voz Vale Yo creo que ya no debería tener Ningún tipo de problema Ponemos esto así A ver Y nosotros Deberíamos de poner un silo De Pero donde lo pongo Tío Debería de poner un silo De Sí De herbicida Y otro de Producción Puntos de ventas Edificios Silos Fertilizante Fertilizante Pero este es el líquido No, ese no es el líquido Sal Comida de animales Milla Milla Fertilizante Cal No, estos no tienen líquidos Sé que hay por ahí algunos Eh Espera Extensiones Hilos Contenedores Puede ser Fertilizante líquido 46.000 Uf Es enorme 60.000 100 Uf Son muy grandes Puede llenar De diferentes productos Tenemos el del agua Y combustibles Sí Estos son de combustibles A ver En un principio En un futuro Yo tenía pensado Poner este tipo de surtidores Para no tener que ir Pues hasta la gasolinera Poner uno de De estos Poner también el de Biometanol Y también el de La carga eléctrica Y habrá que poner Un taller normal Pero todo eso En un futuro Y el tema De los cobertizos Edificios Claro, el más barato Sería este El de 10.000 Y este de aquí Que si yo quiero montar esto Pues es bastante Bastante grande Sí, podría tener La producción A ver Esto debería estar Aquí Sí, podríamos tener La producción Poniéndolo así Pero no me termina De convencer No Bueno chicos Pues lo dejamos aquí El episodio de hoy A ver si me está haciendo bien Esto No Me está haciendo mal Bueno Esto lo repasaré yo Ahora después Dejaré el campo El campo Al 100% Meteré los rodillos Meteré todo Y cuando volvamos En el próximo episodio Pues A lo mejor Hacemos Yo creo que sí Hacemos la colecta Directamente de la colza Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós 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 Adiós